Estamos aquí en el momento que hemos estado esperando toda la noche Este momento tan especial, gracias de verdad por regalarnos La Diva de la Banda y Espinosa Párez Esta canción que es tuya por supuesto Sí, una canción que me llevó en La Diva de la Banda Sí En Mariachi también En mi primer disco de Mariachi Y la verdad no sé si conozcas la historia A mí Pepe Garza me dijo Diva, hay una canción muy buena Me gustó para grabarla en mi primer disco de Mariachi Y me la piden mucho Y aquí para concursar utilizan mucho esta canción Entonces, Mr. Garza, gracias por la visión No, al contrario Gracias por la visión Por eso es Mr. Música, carnal Por eso, por eso En la voz de estos dos grandes intérpretes La Diva de la Banda Jenny Rivera y Espinosa ¡Bravo, bravo! Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones El olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un salto de cabeza Que el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destroce corazones El olvido no ha llegado Que el olvido tan desarudo Parece que viene burro Que el olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraña y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y eso no es porque se vea ¡Bien! ¡Mucho! ¡Ajá! ¡Qué va, Mr. Garza! No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mi tentación Mientras yo me muero ¡Bravo!